Inaugura Secretario de Seguridad Pública, proyecto de bloquera Dupor Block en Cerezo de Coatzacoalcos. La venta de material para construcción elaborado por personas privadas de la libertad se oferta a los precios más competitivos en la región. Este proyecto beneficiará a 100 presos y a sus familias. Actualmente se tienen listos para su venta 20.600 blocs, los cuales se ofrecerán en la zona sur del estado para su comercialización, por lo que se invita a la población a adquirir los productos realizados por los internos del Cerezo y contribuir con acciones de transformación social en la entidad. Anuncia Gobernador Cuitlágua García Jiménez Festival de Género en Coatzacoalcos. Será este próximo 25 de noviembre en el Foro Al Aire Libre del Parque Central Miguel Hidalgo, donde se llevará a cabo este festival de género a favor de las políticas públicas implementadas para evitar la violencia contra las mujeres. Así lo anunció el Gobernador del Estado, Cuitlágua García Jiménez. Este festival, que se efectuará con el apoyo del Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Instituto Municipal de la Mujer, será un mensaje a la sociedad sobre el respeto a los derechos de las mujeres. Unos 5.000 estudiantes de preparatoria podrían ser incorporados al padrón de alumnos que son beneficiados bimestralmente con la beca Benito Juárez. Así lo aseguró Dorian Barreda Archie, coordinadora de programas sociales en Coatzacoalcos. En esta ocasión, solo se estará anexando a los alumnos del primer semestre a este programa educativo de becas de nivel medio superior. Explicó que para poder recibir este apoyo económico de 1.600 pesos bimestrales, cada estudiante inicia con su trámite en su escuela. Más de 10 millones de pesos serán destinados por concepto del programa La Escuela es Nuestra, en 43 planteles de la región sur. Así lo confirmó el coordinador de las brigadas Correcaminos, Juan Carlos Atzin Calderón. Con este presupuesto, principalmente se buscará que estas instituciones educativas cuenten con agua, porque el líquido es indispensable para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El recurso será destinado en escuelas de nivel básico, es decir, están contemplados preescolares, primarias y secundarias. Desde Coatzacoalcos, taxistas piden al gobierno del estado un aumento a las tarifas, ya que dicen desde hace 20 años no se actualizan. A través de una carta enviada al gobernador Cuitlágua García Jiménez, el pasado 5 de noviembre el coordinador regional de Movimiento de Transporte Multidonal de la zona sur, Jerónimo Zárate Rodríguez, expone la situación complicada por lo que atraviesa ese gremio. Con el objetivo de reactivar la economía de la región, en el Pueblo Mágico de Coatepec, se realizará del 12 al 14 de noviembre el Festival de Moles de Veracruz. Se espera la asistencia de 800 personas. El director de la unidad médica de alta especialidad número 14 del IMSS, Víctor Bernal Dolores, adelantó que durante las primeras semanas de enero podría darse una cuarta ola de contagios de COVID-19 en la entidad. Reconoció que la exposición al virus aún es preocupante. Sin embargo, sostuvo que debido a la inmunización que se ha logrado con la vacuna anticovid, se proyecta que los casos graves no alcancen cifras alarmantes ni defunciones. ¡Gracias!